Ángar Frey, Ale 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 ¡Gracias! 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 ¡Ataque no, contra-atac no! Ángar Frey, Álex. Ángar Frey, Álex. Ángar Frey, Álex. Ángar Frey. Álex. ¡Venga, Alfred! ¡Venga, Alfred! ¡Vale! 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 Contra-atac pare, ripost pare, en altos. En altos. Sí, pero aquí vamos a seguir. Agar pre. Agar pre. Agar pre. Agar pre. Agar pre. Ale! Agar pre. Ale. Remis, reviera tragno. Padre ripost. Remis piso. ¡Viva! ¡Viva! ¡Hangar! ¡Pré! ¡Ale! ¡Temís! ¡Hangar, pre! ¡Ale! ¡Hangar, pre! ¡Ale! ¡Gracias! ¡Gracias!